Las nueve en la República Argentina, estamos con visitas esta mañana porque vamos a charlar acerca de las jornadas avícolas que se van a desarrollar aquí en la ciudad de Crespo en el marco de la fiesta nacional de la avicultura. Y hoy nos visita un médico veterinario profesional ligado desde siempre, ¿no? Al mundo de la producción y de la avicultura es el doctor Isidro Molfese, con quien vamos a charlar porque, bueno, él nos va a contar un poquito, bueno, el motivo de su presencia aquí y nos va a contar, bueno, cuáles son las actividades que están programadas en torno a estas jornadas avícolas, un poco trasladando una larga experiencia en el tema. Y además digo, como dato principal, que Crespo va a ser sede de estas actividades, ¿no? Por primera vez contando aquí con la presencia del doctor Molfese. Bueno, ¿cómo le va? Buen día y gracias por visitarnos hoy aquí en la radio y en la ciudad de Crespo. Sí, buenos días. Buenos días a la audiencia y a la platea. Sí, la pregunta es bien pertinente. Nosotros estamos acá porque en realidad estoy en representación de la Organización de Jornadas Avícolas, coordinando acciones con la municipalidad, el comité organizador de la Fiesta Nacional de la Avicultura y la gente del ITU por la participación destacada como auspiciante de la universidad. Así que, bueno. Digamos que su patrocinador es la Universidad de Entre Ríos. La Universidad de Entre Ríos es auspiciante. Auspiciante. Los patrocinadores son empresas. Ajá, bien, auspiciante. Sí, nosotros tenemos siempre una universidad destacada y en este caso es la Universidad de Entre Ríos, como en la primera fue la UCU, en Concepción del Uruguay. Así que, bueno, nosotros lo que hacemos es difusión, tratamos de dar actualización porque la avicultura es una actividad muy dinámica, muy dinámica. Yo digo que el metabolismo de las aves nos lleva corriendo detrás porque es tan acelerado y tenemos que estar actualizándonos para poder estar al mejor nivel en el mercado nacional y poder estar en el mercado internacional. Porque realmente la Argentina ocupa un lugar importante en el mercado internacional, sobre todo en la comercialización de pollos. también en huevos, aquí en Crespo tenemos a Tecnobo, que sabemos la gestión que realiza. La presencia internacional que tiene. Tiene presencia, sí, o sea, seguramente, no sé cuál es la participación porcentual, pero debe ser el 90%, más del 80% nacional y el resto mercado internacional. Pero lo importante es que para poder estar en el mercado internacional hay que jugar en primera, hay que estar con todos los elementos. Y bueno, nosotros trabajamos con profesionales que nos aportan las empresas, en la medida de lo posible, los mejores en el mundo o al menos dentro del hispanoparlante. Porque nosotros tenemos esto orientado al mundo hispanoparlante. En las 10 ediciones anteriores se han anotado de 39 países. O sea, cada jornada tiene, estoy seguro que para esta se van a anotar mínimo, mínimo de 24, 25 países, pero nuestra media está en 30 países. Y sobre todo, los países sudamericanos como Ecuador y Perú, es increíble. Ahora Ecuador se ha lanzado a una campaña para exportación. Entonces, nuestro auditorio tiene una, está integrado por aproximadamente el 10% profesores, docentes de institutos y de universidades que a su vez forman a los que van a salir al campo, que son los asesores de los que toman decisiones en las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante tener temática actualizada. Nosotros hablábamos con el colega que trabaja con Cabaña Vicola Feller y me decía, tenemos que ver con la experiencia del año pasado que creó tanto problema en el mercado argentino por la muerte de más de 3 millones de gallinas por el calor, vamos a tratar el tema del estrés calórico. Y bueno, una de las conferencias justamente va a ser el tratamiento del estrés calórico en las gallinas ponedoras para tratar de que la gente evite las consecuencias de la temperatura, porque todo el cambio climático no es algo que solamente se relata, sino que es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Y bueno, tenemos las consecuencias porque no todo el mundo tiene instalaciones nuevas. Hay instalaciones que tienen a lo mejor 20, 30, 40, 50 años. Y entonces, bueno, tienen consecuencias y tienen que saber manejarse en relación con lo que tienen. Claro. Y todo eso significa también una reinversión, ¿no? Sí, sí. Seguramente, afortunadamente en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura, ya todos sabemos que el 2 de julio es el Día Nacional de la Agricultura en Argentina, recordando aquellas primeras aves que entraron también por Entre Ríos. Por Entre Ríos. Ustedes tienen casi el monopolio de la agricultura, porque las primeras aves, o al menos los registros de las primeras aves, están en San José. Así que, bueno, en recordación, se estableció el 2 de julio como el Día Nacional de la Agricultura. Y en el Día Nacional de la Agricultura de este año se hizo un anuncio muy importante, crediticio, para que las empresas puedan hacer actualización de sus instalaciones o hacer inversiones en instalaciones nuevas. Exacto. Porque cuando se sale al mercado internacional... Hay protocolos que se deben cumplir. Es como la selección argentina. Ah, qué... Tiene que salir con lo bueno y, si es posible, lo mejor. Exactamente. Para poder estar compitiendo con jugadores. Bueno, ahora Estados Unidos ha dejado de participar en el mercado internacional por los problemas con la influencia aviar. Pero si no, había que competir con Brasil, con Estados Unidos. Y hay países que tienen desarrollado su mercado internacional. Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja que es contar con prácticamente todos los medios. Porque salvo la importación de tecnología, nosotros tenemos fundamentalmente las materias primas. Yo escuchaba a un colega en Perú, porque ellos también están lanzados a un plan ambicioso de exportaciones. Y decían, pero nosotros estamos lanzando un plan de exportaciones y no tenemos maíz. Y no tenemos soja. Y tenemos que importarla. Claro. Con las consecuencias, porque, bueno, no vamos a meter en los problemas internos de otros países, pero con los tratados de libre comercio, yo sé que Perú llevaba el maíz de acá de Argentina. En Puerto de Rosario salía barcos para Perú y con el acuerdo de libre comercio ahora les viene el maíz de Estados Unidos. Y ellos reconocen que la calidad del maíz de Estados Unidos es muy inferior al maíz argentino. Pero tienen ventajas arancelarias, ventajas financieras, pero igual competir para el mercado internacional para ellos es más difícil que para nosotros, porque, bueno, están los fletes, están todos los mayores costos. Perú, ya que usé el ejemplo de Perú, Perú tiene ventajas climáticas en zonas que, bueno, están mejor ubicados que nosotros para producir. Claro, claro. Yo lo quería llevar un poquito a, usted conoce la avicultura de la década del 60 a la fecha, y es una actividad, como bien decía, con mucho dinamismo. ¿Cuál es el factor que más influyó en la evolución de la avicultura, según usted? No, no. Creo que es un criterio bastante general. La genética es la que lleva a toda la industria, para utilizar un término que se entienda, lleva a toda la industria a la rastra. Porque la genética prepara un animal con una capacidad impresionante, pero esa capacidad hay que satisfacerla. Y cada vez tiene más exigencia, porque la presión de selección, por un lado, obviamente está obligado a, por alguna manera decir, desatender algunos aspectos, o que no se atiendan tanto, porque se presiona en tamaño de pechuga o tamaño de huevo, en persistencia en postura o en... O sea, el animal tiene mayores requerimientos. Mayores requerimientos nutricionales, mayores requerimientos sanitarios, mayores requerimientos ambientales. Entonces, va traccionando a toda la industria la genética. La genética. Sí. O sea, en relación con la pregunta que me hiciste, la respuesta es, la genética es la que tracciona a la industria avícola. Bueno, si le parece, podemos mencionar algunas temáticas que se van a desarrollar en esta jornada, la décimo primera con sede en la ciudad de Crespo. Exactamente. Estamos definiendo ya, posiblemente hoy, ya se defina el lugar donde se va a llevar a cabo. Ayer estuvimos reunidos con el presidente del Comité Organizador de la Fiesta Nacional. Estamos, como decíamos al principio, ¿no? Con la Fiesta Nacional y con el Instituto Tecnológico coordinando acciones para que el día 10, previo... No, perdón, el día 11, que es... El día de inicio. El día de inicio, claro. Es actividad previa, no es día previo, es actividad previa. Porque nosotros empezamos a las 9 de la mañana y vamos a dejar enseguida de mediodía porque después vienen los actos de inauguración de la Fiesta Nacional. Actos de inauguración y todo lo que es la parte del espectáculo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, esperamos a todos y esperamos, obviamente, su área de influencia. Toda la gente seguramente va a estar interesada, pero los que tienen que ver con los aspectos técnicos, tengan en cuenta que, bueno, uno de los temas en relación con tu pregunta es el del estrés calórico, pero hay otro que va a hablar de la importancia del agua. Cuando yo empecé, como decías, allá en los 50, 60, el agua era un... algo que se tenía... No tenía el rango de... De nutriente. De elemento apreciado. No, hoy es un nutriente. Para la avicultura, el agua es un nutriente. Entonces, hay una conferencia que se va a dar en relación con el agua, aunque en este caso nosotros ya lo tratamos en otra jornada como nutriente. Aquí se va a tratar, creo, como vehículo del uso de desinfectantes, pero va a haber una charla muy interesante, muy interesante, de un investigador del INTA, de INTA Castelar, sobre intestino, microbiota, sanidad intestinal y productividad. Qué aspecto importante eso también, ¿eh? Y porque... Haciendo relación también con los humanos, digo, la importancia... Porque además de esto se está hablando hace poco. Exactamente. La importancia de la microbiota. Exactamente. Yo cuando trabajaba, para mí el intestino era algo que podía tener algunos parásitos. Claro. Pero no lo tenía en cuenta como órgano digestivo. Y la importancia de la absorción de los alimentos. Si no hay una buena absorción, no hay una buena alimentación. En esta no va a haber sobre hígado. En la anterior tuvimos una conferencia interesante sobre la función del hígado. Porque obviamente las aves y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es porque son transformadores de proteínas de bajo valor biológico en proteínas de alto valor biológico. O sea, de mejor aprovechamiento por parte del organismo. Así que bueno, esperamos que nos acompañen. Que los acompañen. Sí. Hay buenas expectativas. Hay buenas expectativas. El Instituto Tecnológico va a estar con dos disertantes. Bien. También temas bien interesantes en relación con bioseguridad y vacunaciones o recrías de aves. No, no. La temática siempre es muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Si ustedes quieren ver las jornadas anteriores, nomás ir al amigo Google, poner jornadas avícolas y aparecen porque están en YouTube. En YouTube. Están en YouTube. O sea, que se puede ver una jornada avícola de las anteriores perfectamente y verificar o ratificar o corregir lo que yo estoy diciendo porque está documentado ahí. Tal cual. Bueno, doctor Morfese, ha sido un gusto tenerlo aquí en la radio. Bueno, nos ha hecho un recorrido casi histórico, ¿no? Por todo lo que es la avicultura. Así que le deseamos mucho éxito. Seguramente vamos a andar por allí también haciendo la cobertura periodística para nuestro medio y, bueno, y desearle el mejor de los éxitos, ¿no? Y una buena estadía en Crespo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, sí, ya me están tratando también en Crespo. Sí, lo adoptamos en cualquier momento. Sí, ya no sé si voy a volver a Mar del Plata. Claro, claro. Me parece que acá la culpable es Claudia, ¿no? Es Claudia, sí, 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 sí. Bueno, acá nos está acompañando Claudia Gira también por Wader. Bueno, ha sido un poco la que ha hecho la conexión aquí con el medio. Así que, bueno, gracias por la visita, ¿eh? No, le agradecido soy yo. Que tenga un buen día, ¿eh? Saludos a todos. Muy amable. Así charlamos con el doctor Isidro Molfese, bueno, invitando para la decimoprimera jornada avícola que se va a desarrollar en el marco de la fiesta nacional.